Antes de empezar la parte de Deep Learning de este video, quiero aprovechar para pedir una disculpa porque han pasado varias semanas desde la última vez que publiqué un video y también para agradecer enormemente a todas las personas que se comunicaron conmigo por algún medio para preguntar cómo estaba. Afortunadamente todo está muy bien, tengo muchos proyectos que estoy llevando y también este video que voy a presentar hoy, el material que voy a presentar hoy me ha tomado bastante más tiempo de lo que usualmente me toma y no es porque sea un material complicado por sí mismo, es simplemente que he implementado modelos un poco más grandes que me han tomado sesiones de entrenamiento de varias horas, tres, cuatro horas por sesión y esto obviamente pues me hace que pueda yo entrenar un modelo a la vez al día por lo mucho. A veces no puedo trabajar en esto todos los días, entonces me ha tomado bastante tiempo llegar a un punto donde ya estoy satisfecho con el material que voy a presentar. Además originalmente había pensado hacer este video con una base de datos que se llama Tiny ImageNet, que es un extracto de ImageNet, pero es una base de datos mucho más complicada de lo que hemos venido trabajando en el canal, por lo tanto las sesiones de entrenamiento eran muy largas. Por esto, para poder agilizar y presentar el material más rápido, decidí trabajar en este video con CIFAR10 y posteriormente voy a aplicar los conceptos explicados aquí con Tiny ImageNet, pero de una forma ya más concreta. Entonces, vamos a empezar que este video me parece que va a ser muy importante desde el punto de vista de implementaciones prácticas y lo que vamos a hacer en este video son dos conceptos principalmente. El primero de ellos va a ser y me parece sumamente relevante porque tiene implementaciones, tiene repercusiones muy importantes en nuestros procesos de entrenamiento. Es relacionado con un paper que encontré recientemente. Es un paper que se publicó en el 2018, no es un paper nuevo. De hecho, yo alguna vez me topé con él hace algunos años. Si son como yo que piensan que todavía es el 2020, diría que me topé con él como hace un año, pero no realmente, tal vez fue como en el 2019 por ahí que lo leí. Pero por algún motivo, después de leerlo, hacer algunas prácticas con esto, lo dejé de implementar. Entonces, recientemente me lo encontré otra vez y quiero presentarlos porque se me hace muy, muy relevante. Es un paper que su autor es Leslie Smith y habla de técnicas de cómo encontrar y ajustar el Learning Rate durante nuestro proceso de entrenamiento. Y esto es la primera parte que voy a explicar en este video. Después vamos a utilizar este método con un modelo de red neuronal muy, muy utilizado que es ResNet56 que vamos a implementar directamente nosotros. Me parece un ejercicio muy bueno que nosotros seamos los que lo implementemos en código en PyTorch, pero sin descargar el modelo que ya viene. O sea, podríamos simplemente descargar el modelo, ResNet50 en este caso, pero voy a explicar cómo podemos implementarlo nosotros mismos y además vamos a dar una repasada a ResNet, al modelo de ResNet, que es uno de los modelos de redes neuronales convolucionales más comúnmente utilizados para procesos que involucran visión computacional. Entonces, habiendo dicho esto, comenzamos. Lo primero que voy a presentarles son estos papers que les comento son de Leslie Smith y habla, el primero de ellos se llama un learning rate cíclico. Ahorita presento el paper. El segundo de ellos maneja el concepto de superconvergencia donde utilizan learning rates bastante grandes para converger y entrenar más rápido los modelos. Y finalmente, en este paper es como una combinación de los dos papers anteriores, pero habla de consejos muy prácticos para entrenar modelos de redes neuronales. Vamos a dar un vistazo a estos papers. Y van a ver que ya los tengo todos subrayados. No voy a explicarlos a detalle, pero sí quiero, al menos brevemente, explicar de qué tratan. Entonces, este paper, les digo, es el primero de ellos, del 2017. Y el primer punto que habla, o sea, en el abstract lo habla en todos los papers, y esto es cierto, encontrar el learning rate óptimo para nuestro proceso de entrenamiento no es una tarea fácil. Sin embargo, es de gran importancia. Por lo tanto, él lo menciona, el learning rate es uno de los hiperparámetros más importantes que hay. Sin embargo, muchas veces, por ejemplo, hemos explicado en videos previos que podemos hacer una búsqueda aleatoria de un learning rate, ¿no? De cuál es el mejor learning rate. Pero aquí lo que propone, y me voy a ir un poquito rápido, les recomiendo muchísimo este paper, les voy a dejar las ligas. Sobre todo, si no tienen tiempo de leer los tres papers, les recomiendo el último. Pero en este presenta el primer concepto que es este de learning rates cíclicos, que es parte del fundamento de esto que vamos a explicar hoy. Entonces, me voy a saltar un poco la parte de teoría. Es un paper muy fácil de leer. De verdad, lo recomiendo muchísimo. Pero esto es lo que presenta. Presenta que lo que menciona es que a lo largo de todo nuestro entrenamiento, a lo largo de todas nuestras iteraciones que hay en nuestro entrenamiento, menciona que el learning rate lo podemos ir ajustando de un valor mínimo a un valor máximo, y que podemos hacer varios ciclos a lo largo del entrenamiento. Por ejemplo, si tuviéramos un total de 100 epochs, podríamos hacer cinco ciclos de entrenamiento. O como está aquí, por ejemplo, si tuviéramos 90 epochs, podríamos hacer tres ciclos de entrenamiento, donde el learning rate se varía de un valor mínimo a un valor máximo, después regresamos al mínimo, y eso es un ciclo. En este caso, sería una tercera parte del total de nuestros epochs. Entonces, hacemos este proceso de ajuste del learning rate por 30 epochs, luego lo repetimos por los siguientes 30 epochs, y así hasta terminar por un total de 90 epochs. En esto consiste el approach presentado aquí. Otra parte importante de este paper es cómo determinamos este valor máximo, vamos a ponerlo aquí de otro color, cómo determinamos este valor máximo y este valor mínimo para el learning rate. Vamos a ponerlo aquí en pregunta, cómo determinar este learning rate. Learning rate. Y aquí menciona, en esta parte de abajo, van a ver que todos los papers los tengo ya totalmente rayados, subrayados. Entonces, aquí menciona, en esta parte menciona que lo que podemos hacer para determinar estos valores mínimos y máximos del learning rate es que entrenemos nuestro modelo por un solo epoch. Recordemos que un epoch es una pasada completa a nuestro dataset y que para cada mini-batch ajustemos nuestro learning rate de un valor muy bajo a un valor muy grande. Podemos hacer una corrida de nuestro learning rate desde 1 por 10 a la menos 6 hasta un valor como 1 o 10, por ejemplo, y que lo que vayamos haciendo es guardando esos valores y después lo que hacemos es hacer un plot de esos valores contra el accuracy que obtenemos en el set que estamos, donde hicimos el recorrido de ese epoch. Vamos a explicar esto en código. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un set de, vamos a decirlo, de 10,000 datos, si nuestro dataset fuera de 10,000 datos y tenemos mini-batches, por hacer estos cálculos un poco fáciles, vamos a decir que tenemos nuestros mini-batches de 500, de 500 elementos en cada mini-batch, entonces podríamos hacer aquí 500 entre, bueno, 10,000 entre 500, tendríamos que son 20 iteraciones. Entonces, lo que pasaría aquí es que tendríamos la posibilidad de actualizar nuestro learning rate en este ciclo para solo un epoch 20 veces. Entonces, podríamos ver, probar con 20 diferentes learning rates y lo que vamos a hacer es que al final graficamos nuestros learning rates y el accuracy obtenido para cada learning rate. También se puede hacer para la función de costo, graficar función de costo contra el learning rate y lo que haríamos sería, bueno, en este caso sería una función que haría algo así, al contrario, y lo que haríamos en este caso sería encontrar el valor del learning rate que nos da el accuracy más alto y si, por ejemplo, el valor más alto está por aquí, debe coincidir con la función de costo más bajo o ser muy parecida. Entonces, no nos quedamos con el más alto, sino nos vamos con un learning rate que tal vez sea por acá. Entonces, escogeríamos más o menos este valor del learning rate que tal vez podría ser, no sé si este es .01, tal vez este aquí por aquí sería, no sé, tal vez .008, por decir algo. Y este valor del learning rate es el que elegiríamos como nuestro máximo learning rate, como este valor de acá. Y después, lo que hacemos para nuestro valor mínimo, para este valor de aquí, lo que hacemos es elegir un valor del learning rate aproximadamente 10 veces menor que el learning rate que elegimos aquí. Básicamente es lo que nos dicen. Aquí explica lo de las iteraciones. Si tuviéramos 50,000 imágenes y nuestro batch size es de 100, tendríamos 50,000 entre 100, 500 iteraciones. En mi ejemplo, yo estaba diciendo 10,000 imágenes y tenemos mini batches de 500. Entonces, tendríamos 10,000 entre 500, serían 20 iteraciones, 20 learning rates. Recuerden, en cada iteración dentro de un epoch ajustaríamos nuestro learning rate. Y para ajustar el learning rate, menciona que se pueden hacer dos cosas. Déjenme ver por aquí, debe estar. Aquí está. Se puede ajustar de forma triangular, que es decir, de forma lineal, el learning rate, como se menciona aquí. O se puede también hacer un ajuste exponencial. Los resultados son muy parecidos. Por lo tanto, nos vamos a pegar con ajustes lineales. Así que, básicamente, eso es lo que presenta este primer paper de learning rates cíclicos. El siguiente paper, por el mismo autor, es este paper de acá. Y déjenme presentarlo otra vez. Es este paper que ahora se llama Superconvergencia. De nueva cuenta, empieza explicando las dificultades para ajustar o para seleccionar hiperparámetros. Y lo que muestra aquí, lo que menciona, es que, utilizando CIFAR-10 con 56 capas de una ResNet, ResNet 56, logra una accuracy de 91.2 después de 80,000 iteraciones. Esto es en el paper original de ResNet. Es la accuracy que lograron con 80,000 iteraciones. 80,000 iteraciones se refiere al total de iteraciones, al total de iteraciones que hay, o el total de epochs durante todo el entrenamiento. Y ahora, lo que ellos mencionan es que con el método de superconvergencia, lograron una accuracy de 92.4 después de solamente 10,000 iteraciones. Ahora, solamente 10,000 iteraciones son muchos epochs. El total de iteraciones va a ser el número de epochs multiplicado por el número de iteraciones dentro de cada epoch. En el paper anterior, decíamos, por ejemplo, en este paper aquí, decíamos que si tuviéramos minibaches de 500 y un total de 10,000 datos, tendríamos 20 iteraciones en un epoch. Por lo tanto, para llegarle a 10,000 iteraciones, necesitamos 500 epochs. ¿Ok? O sea, 10,000 iteraciones siguen siendo muchos epochs. En un caso más realista, por ejemplo, si tenemos un total de, vamos a decir, como cifar, que son 50,000 datos, cifar 10, que vamos a tener 50,000 datos de entrenamiento. Y este experimento lo vamos a replicar. Por eso estoy diciendo, y tenemos minibaches ya utilizando un tamaño de 512. Entonces, si hacemos la división de 50,000 entre 512, nos da 97 punto algo, o sea, 98. Tenemos entonces que hay 98 iteraciones en un epoch donde los minibaches son de 512. Notemos que el número de iteraciones varía dependiendo del tamaño del minibache. Entonces, todos estos parámetros o hiperparámetros son relevantes. Por lo tanto, si tenemos 98 iteraciones en estas 512, para minibaches de 512, para llegar a 10,000 iteraciones, 10,000 entre 98, o sea, estamos hablando de que necesitaríamos aproximadamente 103 epochs, aproximadamente, para llegar a las 10,000 iteraciones. Entonces, siguen siendo muchos epochs. O sea, estamos acostumbrados en que los ejemplos que hemos hecho, al menos aquí en el canal, son de 10, 20 epochs. Entonces, aquí estaríamos hablando de 100 epochs trabajando con minibaches de 512. ¿Ok? Entonces, sigue siendo un número considerable de iteraciones y por eso les mencionaba que estos experimentos me están tomando horas, pero siguen siendo 10,000, pues es mucho menor que 80,000 que es el paper original. Entonces, sigue siendo un resultado muy impresionante porque lograron un poquito de mejor accuracy que en el paper original. Entonces, eso es súper convergencia. Y lo que mencionan es que ahora, en vez de utilizar un learning rate cíclico, lo que usan es solamente un ciclo que es un poco más pequeño que el total de iteraciones, es decir, del total. Y lo que hacen es entonces que el mínimo, o sea, encuentran el learning rate máximo como expliqué con el paper anterior. O sea, hacen un epoch, buscan el learning rate durante un epoch y déjenme presentarles acá esta gráfica. Lo que se va a hacer entonces es, esto es un epoch. ¿Sí? Estos fueron los resultados de un learning rate a través de un epoch. Entonces, se busca, se busca, se ajusta en cada, en cada mini batch dentro de un epoch, se ajusta el learning rate. Estos son diferentes valores del learning rate. Desde, si no me equivoco, esto es 10 a la menos 6 o 1e a la menos 6. Así, hasta que llegamos a un valor máximo, este debe ser como, como 10 a la 1. Aquí podemos ver 10 a la 0 que sería 1 y aquí 10 a la menos 1 que sería punto 1. Y lo que hacemos es que esto fue solamente un epoch. Nos vamos a quedar con un valor que no sea el mínimo, sino por aquí. Por ejemplo, podríamos utilizar 0.1 como el valor del learning rate máximo. Eso es lo que nos menciona. Y lo que nos dice ese mismo paper de superconvergencia es que ahora entrenemos, en vez de entrenar por varios ciclos, en vez de ir variando por varios ciclos el learning rate, lo que hagamos es solamente un ciclo. por eso el método se llama one cycle por un ciclo que sea más pequeño que el total de números de iteraciones o de epochs. Entonces, lo que nos dice es que hagamos durante todo el entrenamiento, vamos a suponer que estas son todas las iteraciones de nuestro proceso, iterations, le vamos a poner aquí. Aquí solamente son 2,000 iteraciones, pero a lo largo de las 2,000 iteraciones o vamos a decir aquí si hacemos 10,000 iteraciones, como mencionan ellos, lo que vamos a hacer es que va a haber un ciclo, va a haber una parte donde el learning rate, este es el learning rate, aquí sería learning rate, entonces va a ir creciendo hasta llegar a un máximo, a un valor máximo que ya explicamos cómo determinamos, lo determinamos con, si esta es la gráfica de pérdida, lo determinamos con este valor que nos lleva muy cerca al mínimo de la función de pérdida o también podríamos utilizar si por ejemplo aquí tuviéramos el accuracy que debe ser algo parecido, el accuracy tal vez se comporte así, podríamos elegir también el accuracy que nos da un valor cerca del máximo, usualmente estos valores son muy parecidos, son dos formas en las que se puede hacer, entonces elegimos ese como el valor máximo para nuestro ciclo de entrenamiento, para nuestro learning rate y sería este valor de acá, este valor sería el valor máximo y el valor mínimo que tenemos acá sería aproximadamente, si este es max learning rate, este valor sería aproximadamente un décimo de max learning rate y ese sería el mínimo, entonces durante todas las iteraciones de nuestro entrenamiento one cycle, lo que nos dice es one cycle, es que por un periodo de tiempo más o menos vamos a decir que esto puede ser aproximadamente el 40% de todo el número de iteraciones, incrementamos el learning rate de forma lineal, lineal es más fácil, luego lo reducimos o hacemos el decremento del learning rate de forma como en espejo o de la forma en la que lo incrementamos hasta llegar otra vez acá y luego lo hacemos más pequeño por unas iteraciones más, por unas cuantas iteraciones más donde llegamos a un valor significativamente menor que el mínimo y eso es lo que nos menciona, entonces usar un solo ciclo que sea menor que el total número de iteraciones para reducir varias órdenes de magnitud menos que el learning rate inicial por el resto de las iteraciones que sería este último pedacito acá, y a esto le llaman one cycle y eso es una de las principales contribuciones de este paper, entonces eso ya no voy a mencionar más de este paper, eso es lo que mencionan y en el último paper, el paper más reciente que es del 2018, hacen una combinación de mejores prácticas, entonces me voy de aquí desde el principio, de nuevo empiezan empiezan hablando de la importancia de la sintonización del learning rate, mencionan que muchos trainings son subóptimos en la sintonización de hiperparámetros requiriendo entrenamientos muy, muy largos, sabemos que esa es una limitante de deep learning, por ejemplo, y que elegir los hiperparámetros sigue siendo algo como un black art, basado principalmente en la experiencia de la persona que lo está haciendo, este paper es más extenso que los anteriores y habla ya de muchas buenas prácticas para el entrenamiento de redes neuronales, vemos que es desde el 2018, entonces lo que menciona aquí, y me voy a ir a la parte 1 directamente, aquí es un resumen un poco del estado del arte, un poco de lo que se ha hecho anteriormente, trabajos relacionados, algo que es muy importante es este tipo de gráficas, nos menciona que el punto óptimo, por ejemplo, si vamos graficando, aquí dice, habla de prediction error, prediction error se refiere a 1 menos el accuracy, ese sería el error, entonces nos dice, y habla de los conceptos de underfitting y overfitting, underfitting aquí se refiere a esta zona cuando nuestro modelo no tiene la suficiente capacidad para representar bien, para tener un error pequeñito, incluso con los datos de entrenamiento, como es el error, pues queremos llegar a un error lo más pequeño posible, y overfitting es cuando nuestro modelo ya es tan capaz que prácticamente ha memorizado los datos de entrenamiento y el error en los datos de entrenamiento es muy pequeño, estamos en esta zona, es muy pequeño, pero el error en los datos de validación empieza a incrementar, entonces esta es la zona de overfitting cuando estos dos empiezan a separarse mucho, es algo, un concepto básico de machine learning, muy importante, lo mencionan aquí, esta gráfica está muy bonita, hace una revisión de underfitting y overfitting, no me voy a detener ahí, les digo, les recomiendo mucho leer este paper, son papers muy, muy fáciles de leer, particularmente este último creo que vale mucho la pena que se lea completamente, y nos vamos a esta parte, que es la parte que estamos trabajando en este video, habla de learning rate cíclicos, que ya expliqué qué es, habla de one cycle que fue esto que expliqué aquí, esta forma de incrementar el learning rate durante todo el proceso de entrenamiento desde un valor mínimo hasta un valor máximo, pero lo que menciona, bueno, aquí es un repaso de lo que ya mencionaron en otros papers, mencionan nuevamente que solamente con 10 mil literaciones lograron un resultado muy bueno en contra de las 80 mil literaciones del paper original, siguen hablando de ResNet 56, 56 con CIFAR 10, pero lo que mencionan aquí es que es importante que este ajuste del learning rate y esta búsqueda del learning rate óptimo se haga, no existe un valor básico que va a funcionar para cualquier modelo, para cualquier dataset, se tiene que hacer para las características del modelo, el dataset y todas las otras configuraciones de hiperparámetros que se estén utilizando, por ejemplo, menciona aquí que la cantidad de regularización debe estar balanceada para cada dataset y arquitectura, regularización no es un concepto que hayamos estudiado previamente en el canal, pero a muy grandes rasgos cuando hablamos de regularización nos referimos a técnicas que podemos utilizar para que de alguna manera nuestro modelo generalice mejor y generalice mejor significa que funcione bien con datos que no ha visto previamente, con datos nuevos, entonces la idea es que si tenemos un modelo que lo entrenamos por mucho tiempo puede darse el caso como decíamos aquí en overfitting vamos a hacer esto puede llegar un momento en que el modelo tiene tanta capacidad que va aprendiendo memorizando los datos de entrenamiento de tal forma que representa muy bien los datos de entrenamiento pero ya los datos nuevos de validación o incluso bueno de validación y sobre todo bueno los datos nuevos que nunca ha visto los datos de prueba por ejemplo no tendría tanta capacidad de generalizar bien con datos que no ha visto entonces caemos en esta parte de overfitting entonces para prevenir overfitting lo que se hace muchas veces es utilizar alguna técnica de regularización estas técnicas lo que nos hacen es que de alguna manera castigan los pesos o implementan algo en el modelo por ejemplo una técnica es la de L2 regularization o weight decay que lo que se hace es castigar un peso un poco los parámetros de la red neuronal para que no sean tan grandes para que sean un poco más pequeños de tal forma que no tienen tanta capacidad de memorizar los datos de entrenamiento el error de entrenamiento usualmente va a ser más grande pero el modelo generalmente va a resultar mejor con datos nuevos entonces eso es lo que queremos eso es regularización hay muchas técnicas de regularización por ejemplo hablan aquí de weight decay hablan aquí de hablan de weight decay y donde dicen que utilizan valores de 10 a la menos 4 de weight decay esta es la regularización que se conoce como L2 no nos vamos a meter mucho a detalle en esto tal vez posteriormente haga un video donde hable solamente de técnicas de regularización otra técnica de regularización que tal vez han escuchado es dropout donde algunas neuronas se apagan de forma aleatoria durante el proceso de entrenamiento con la intención de que esta este randomness este ruido que se mete al modelo ayude a que el modelo no aprenda a depender tanto de una neurona en particular porque como van apagándose de forma aleatoria entonces no sabe de donde le va a llegar la información correcta más o menos a muy grandes rasgos si les interesa un video de regularización lo podemos hacer déjenmelo en los comentarios por favor entonces menciona que la regularización tiene que estar si vamos a encontrar el learning rate tiene que ser para una regularización particular con un dataset con una arquitectura con un modelo el tamaño del batch también es importante y lo que hacen y me gustó mucho la experimentación que hacen porque lo que se fijan es que lo que hacen en sus experimentos es que los batch sizes los van cambiando pero lo que tratan de hacer es mantener el tiempo de ejecución constante porque lo que nos interesa es minimizar el tiempo de entrenamiento y el desempeño y mantener un alto desempeño esto es relevante porque tener mini batches más grandes es deseable porque podemos explotar el paralelismo de nuestro GPU o de nuestro sistema en el que estamos entrenando el modelo lo que sucede entonces es que nos conviene tener mini batches grandes ya que esto va a reducir el número de iteraciones en cada epoch por ejemplo otra vez 50 mil datos y mini batches de 512 habíamos dicho que esto nos llevaba aproximadamente 98 iteraciones sin embargo si tuviéramos mini batches por ejemplo de 256 esto nos llevaría al doble 196 iteraciones aproximadamente y las iteraciones repito son secuenciales por lo tanto es mejor tener nada más 98 iteraciones que 196 en cuanto a la eficiencia o el tiempo que nos va a tomar el entrenamiento nos va a tomar menos tiempo si tenemos mini batches más grandes esto asumiendo que todo el mini batch entra en la memoria de nuestro dispositivo por eso lo que aquí hacen es ajustar a diferentes mini batches pero siempre tratando de que lo que no cambie lo que se mantenga más o menos constante sea el tiempo de ejecución lo cual se me hace un muy buen experimento y así concluyen que un tamaño de mini batch de 512 es un tamaño óptimo por lo tanto es el tamaño que vamos a estar utilizando pero en general mencionan que podría ser de 1024 no pasa nada siempre y cuando lo único que tenemos que notar es que el número de epochs aumenta conforme aumenta el tamaño del mini batch para mantener el desempeño por ejemplo con 512 muestran que 95 epochs es un número ideal con 1024 mencionan que serían 116 epochs y así nos vamos entonces 512 es el tamaño que vamos a utilizar y ellos mencionan 95 epochs lo cual es muy bueno y hablan de momentum entonces en momentum lo que mencionan si nos acordamos de momentum es una técnica de optimización y hablan que del concepto de momento cíclico donde en vez de tener un momentum constante por ejemplo con 0.9 que es un valor por default casi lo que hablan es también de irlo cambiando de forma inversa a como vamos cambiando el learning rate es básicamente lo que mencionan entonces hablan por acá donde está aquí está y concluyen finalmente que el momentum se puede ir decrementando mientras se incrementa el learning rate y eso es lo que nos da los mejores resultados aún mejores que si tuviéramos un momentum constante entonces si el learning rate funciona de esta manera vamos a decirlo así algo así lo que nos dicen es que el momentum funcionaría de forma inversa así algo así y por aquí mencionan que utilizan valores que van de 0.95 el momentum a 0.85 aquí sería 0.95 y aquí sería 0.85 y luego lo van incrementando de forma inversa a como vamos incrementando el learning rate y aquí lo mencionan por ejemplo cíclico el momentum es útil ya que y aquí explican lo del momento cíclico donde mencionan que esto permite mejorar la accuracy de los datos de prueba y hace nuestro nuestro modelo más robusto para learning rates más grandes recordemos que un learning rate más grande al principio lo que tenemos que tal vez pensar es que un learning rate más grande lo que nos va a permitir es que demos salto si esta es nuestra función de costo un learning rate más grande nos va a permitir que avancemos más rápido hacia el mínimo y un momentum más grande lo que nos va a permitir es avanzar más rápido también en la dirección tomar más impulso vamos a decir así si bien venimos bajando la dirección del gradiente contrario al gradiente el momentum lo que nos hace es como avanzar más en esa dirección o lo podemos ver también como el promedio ponderado exponencial que ya dejamos ya hicimos un video explicando todo esto entonces tiene sentido que un momentum más grande se combine con un learning rate más pequeñito para que se compensen entre ellos mientras que un momentum más pequeño se utiliza con un learning rate más grande para que también haya cierta compensación pero a la vez existe cierto momentum del cual estamos aprovechando por lo tanto no es que entrenemos sin momentum hacemos momentum para que entrenemos más rápido pero lo bajamos tantito el nivel de momentum el beta cuando el learning rate es más grande porque por sí con un learning rate más grande vamos a tomar pasos más grandes hacia tratando de llegar al mínimo de nuestra función de costo básicamente esa es la intuición de por qué utilizar un momento cíclico que va en el sentido contrario del learning rate y con esto con esto ya terminamos esta serie de papers sumamente relevantes sumamente importantes que nos van a permitir mejorar nuestro proceso de entrenamiento la verdad son papers que se me hicieron muy interesantes dejo las ligas por favor leanlos si no pueden leer todos yo sé que toma tiempo entonces les recomiendo enormemente leer este último paper este último paper se me hace un paper muy interesante obviamente como todo tienen que probarlo tienen que probar si funciona con sus modelos no es una receta secreta que va a funcionar todo el tiempo pero en general se me hace una técnica muy interesante para implementar ahora buenas noticias PyTorch ya implementa esto no tenemos que hacer nada simplemente llamar a un scheduler a un scheduler no sé cómo le digan que son para que son funciones son como callbacks que nos permiten hacer cambios a nuestro learning rate durante el proceso de entrenamiento se llama scheduler porque de forma periódica va a ajustar lo que nosotros le indiquemos con las características que nosotros le indiquemos por ejemplo un scheduler muy común es que se empieza con un learning rate y después de no sé dependiendo de si tenemos alguna característica como que el error hace un plató y con una zona plana o el error crece mucho no sé ir reduciendo el learning rate entonces ya están implementados lo que vamos a hacer ahora es estamos acá déjenme voy a quitar estos papers aquí están ya los explicamos hacemos esto más grande one cycle learning rate y aquí está nos permite implementar la política de one cycle learning rate y bueno y aquí habla de todo esto cuál es el número de pasos que hay por epoch el número de epochs en total el número de steps de total steps el número de total steps dice aquí que va a ser inferido de epochs and steps per epoch percentage star todo esto lo vamos a ir explicando la forma de disminuir el learning rate que sea lineal o cosenoidal el momento cíclico que les decía el momentum se hace inverso al learning rate el momento más pequeñito el maximum el valor por default les decía es 85 maximum momentum que sería el otro que por default es 95 los valores sugeridos en el paper este free phase se refiere a esta partecita a esta partecita de acá si no puede hacerlo que sean dos fases nada más que sería la mitad sube y la otra parte baja o un porcentaje de aquí sube y otro porcentaje baja pero no existiría esta tercera fase donde el learning rate se disminuye de forma mucho más rápida en fin ahorita vamos a explicar esto pero ya está implementado el PyTorch entonces en este video terminamos de implementar de mostrar cómo utilizar el one cycle policy ya lo explicamos y lo que vamos a hacer ahora es implementarlo en PyTorch eso va a ser en el siguiente video muchas gracias y continuamos y